Bienvenidos a Marrakesh Hemos venido a pasar cuatro días en grupo con amigos Llevamos la caravana por ahí detrás con los peques Y dispuestos a darlo todo Este es el ambientazo que hay por la noche en la plaza de Elma Es que no lo sé pronunciar todavía Así que bueno, lo escribo aquí abajo Es una plaza que no me extraña que sea patrimonio de la UNESCO Porque tiene vida prácticamente las 24 horas del día Por la noche se convierte en algo totalmente diferente a como es por el día Así que hay que venir tanto por el día como por la noche A recorrerla y a descubrirla Hemos comenzado el día adentrándonos a fondo en el corazón de la Medina Que es donde nos estamos alojando Y bueno, hemos cogido un tour guiado Porque pensamos que es la mejor manera de conocer a fondo Todo lo que por aquí se cuece Y todos los lugares más emblemáticos y más importantes Que hay que visitar aquí en Marrakesh A través de la web de Zilitatis Estamos con un guía al que llaman El Flaco Un guía que nos está dando el recorrido en España La verdad es que súper detallado y muy bien Y nos ha explicado que la Medina tiene 700 hectáreas O sea, para que os hagáis una idea Aquí beben 900.000 personas Y en todo Marrakesh la población es de aproximadamente un millón y medio O sea, esto es impresionante Es un laberinto de comercios, de motos, de gente, de calle Y es de verdad alucinante Esta plaza es patrimonio de la humanidad en material oral Sí, digo bien, en material oral La plaza de Jamalafna Aquí se agrupan los encantadores de serpientes Acrobatas, tatuadoras de jana ¿Ok? Y los aguadores desde luego Aguadores son los que llevan un traje distinto, llamativo Y unos sombreros, perdona Con bombones llamativos de color rojo Bueno chicos, por fin un poquito de paz Acabamos de llegar de nuestro super tour Que la verdad es que el guía turístico que nos ha hecho el recorrido Ya ha estado desde las 10 de la mañana hasta prácticamente las 4 de la tarde con nosotros Hemos recorrido toda la Medina bastante a fondo Hemos pasado por la mezquita de Coutubia Que aunque no se puede entrar porque es un edificio religioso Pues nos ha explicado por fuera toda la historia de arquitectura Por las tumbas a 10 Que tampoco hemos entrado porque íbamos con los niños Y justo nos ha llegado la hora de comer Y ya no aguantaban más Pero también nos lo ha explicado Y si podremos volveremos otro día Y hemos terminado por el Palacio de Bahía Y no quería terminar esta parte del día Sin contaros un poquito la historia Porque de verdad que es un sitio realmente recomendable Así que os voy a ir pasando algunas imágenes Y os voy a contar que este palacio fue construido en 1900 Fueron 10 años de construcción entre 1900 y 1910 Y fue un visir el que el propietario y el que mandó construirlo Para sus 4 esposas y sus 24 cocubinas De entre las 4 esposas Bahía Era la preferida de todas ellas Y a la que le dedicó este palacio Entonces por dentro se pueden visitar todas las estancias En las que vivían las 24 concubinas La estancia de su mujer Habitaciones privadas de la que era un poco Lo que diríamos la madame Que se hacía cargo de todas estas concubinas Y durante la época del protectorado francés Pasó a ser un edificio del gobierno Un edificio administrativo Y hoy en día pues pertenece al Ministerio de Cultura Parte de la propiedad también es del rey Mohamed VI Su padre Hassan II lo cedió al ente público Para que pueda ser visitado La entrada vale 70 dirhams Y de verdad que es súper recomendable O sea, como veréis en las imágenes La arquitectura, los azulejos, las vidrieras Es precioso Y bueno, pues ahora ya vamos a descansar en nuestro río Lo que queda de hoy Y mañana continuaremos con más aventuras Lo estamos pasando fenomenal la verdad Y unos consejitos por aquí para recorrer la Medina Pues bueno, negociar Intentar negociar cada cosa que se quiere comprar Siempre, siempre Siempre No seguirles el juego cuando te escuchan hablar español Y enseguida te dicen Hola amigo, hola amigo, ¿qué tal? Maruja Maruja Spice Girl Nos han dicho de todo Sí Y tener cuidado con las bolsas también No es nada peligroso Estamos yendo con los niños bien y tranquilos Pero nos han dicho que, bueno Pues que hay carteristas por aquí Que aprovechando toda la afluencia de turistas Tiran mano a los bolsos Así que la mochila La mochila siempre delante Aunque yo no la llevo ahora mismo delante Pero Bueno, sobre todo Pero es que no hay mucha gente ahora Sí Y nada Y bueno Y recorrer por aquí las calles Perderse Perderse, exacto Dejarse llevar por todos los sentidos Los olores Los colores Todo Y regatar Este es el momento shopping Que tenemos que inmortalizarlo también Carolina, por favor, enséñanos Sí, lo he podido evitar Preciosas Voy a enseñar yo también por aquí Lo que hemos comprado Qué babuchas más monas Además están hechas a mano Este señor está aquí haciendo todas las sandalias a mano Y por 30 euros La verdad es que Tienen pares De bailarinas preciosas Muy guapa Sasa Muy guapa Y lo mejor Es que si no tienen la talla O el modelo que queréis Este señor En 24 horas Te hace el par A tu talla A tu color A tu modelo Lo que no puedo decir es dónde está la tienda Está dentro de la medina No tengo ni idea de cómo indicaros dónde está Pero bueno Os paso así un poco la cámara Por si la reconocéis desde fuera Y caminando Caminando por la medina Así Sin esperártelo Porque las tiendas Se fueran súper pequeñas A lo mejor vas a dar Con una tienda Como esto Que como dice Carolina Parece la caverna de Alibaba Es increíble Sí El tema es que aquí Otro consejo es que Si queréis hacer compras Menos con una maleta vacía Porque hay tantísimas cosas Fijas Mira por aquí Bueno, bueno Y es que no se acaba Es que no se acaba Giro la cámara Guau Nos hemos venido a comer A Lejardam La verdad es que el restaurante es súper bonito O sea, no es un sitio muy local Lógicamente es un sitio pues para turistas Con precio para turistas Que igualmente para nosotros Pues la carta es muy barata Viniendo de Europa Y sobre todo de Suiza Donde todo es carísimo Pero el sitio es una preciosidad Y sobre todo pues para venir con los peques Estás dentro de la medina Pero tienes un jardín Estupendo Tranquilo Y la comida tiene muy buena pinta Ahora veremos cuándo nos sirva Dodo Mira Dodo La cama Está en la cama Dodo, ¿está durmiendo? Sí Ahora estamos así Mira Dile hola Dile hola Dile hola Dile hola a la cama Hola Hola A ver ¿Qué? Hola Bienvenidos a los jardines de Mayobel Esto sí que es un oasis Nada más salir de la medina Después de cuatro horas caminando por la medina Esto es como una poca nada de aire fresco Tal y como reza la descripción de aquí del folleto del museo Esto es una obra de arte viviente Os cuento que Masjoguer era un pintor francés Que tras visitar Marrake se quedó enamorado de este sitio Y en 1923 decidió comprar un pedazo de tierra Que en aquel momento pues era un palmeral Y empezó a traer muestras de plantas exóticas de diferentes partes del mundo Y convirtió este palmeral en el maravilloso jardín que tenemos aquí hoy en día En 1980 fue Yves Saint Laurent y su socio Pierre Bergier Quien compraron esta casa que iba a ser demolida para un proyecto de construcción Un proyecto inmobiliario gracias a Dios consiguieron preservarlo Y mantuvieron el jardín Incluyeron más especies Y también hay un taller de pintura Y una muestra de arte de cultura bereber Y una biblioteca Hemos pagado 70 dirhams Unos 7 euros para entrar Y desde 2017 está abierto también el museo de Yves Saint Laurent Que está muy cerquita de aquí Lo que pasa es que justo hoy es miércoles Y tenemos la mala suerte de que los miércoles está cerrado Así que tendremos que volver mañana para visitarlo ¿Cómo os sentís chicas? Como princesas En el hotel de los ricos y los famosos ¿Dónde estamos? A ver, contadnos Un poco como intrusa ¿Dónde estamos casita? ¿Un hotel? ¿Qué se llama? La Mamuna Supuestamente es el hotel más lujo Y más bonito de Marrakech Hotel para las princesas Exacto ¿Verdad? Claro Pues este es el hotel de las celebrities Donde nos hemos colado así Medio vestidos de guiris Y con nuestras cámaras Aquí se han quedado personajes tan conocidos Como Will Smith Kate Winslet Hillary Clinton Y uno de los huéspedes más célebres Era Winston Churchill Aquí también se grabaron Algunas de las escenas Del hombre que sabía demasiado La película de Alfred Hitchcock Y pues está muy bien Porque se puede venir Y pasear por los jardines Los niños tienen un montón De espacio para correr Para desestresarse Para cansarse Y pues vamos a terminar aquí El día antes de volvernos A nuestro río de la cena Después del intento fallido De venir ayer al museo de Yves Saint Logan Y encontrarnoslo cerrado Hemos vuelto esta mañana Porque no nos lo podíamos perder Ayer visitamos los jardines de Majoguel Y hoy hemos venido directamente Al museo Y la verdad es que es divino No se puede grabar en la sala Donde están todos los modelos expuestos Del diseñador La mayoría son prototipos Si os gusta mínimamente El mundo de la costura Del diseño De la moda De verdad que es un sitio Imprescindible que visitar Aquí en Marrakech Es una muestra retrospectiva De la carrera del diseñador En la que se ven Las diferentes influencias africanas Del imperialismo ruso De las estrellas de Hollywood Cómo empezó a introducir el color En sus colecciones A raíz de conocer Marrakech Y de recoger todas esas influencias africanas Y la verdad es que es muy interesante Yo, bueno, por supuesto Conocía a quien era Yves Saint Laurent Pero no conocía mucho De su historia Y su trayectoria profesional Así que nos está gustando muchísimo La exhibición Y no solo a nosotras A los chicos también Fantástico, muchas gracias Y este es el super planazo De nuestro último día completo En Marrakech Esta mañana, como habéis visto Hemos ido al museo de Yves Saint Laurent Que ha sido un plan Más de adultos Y el resto del día Hemos decidido dedicarlo A un sitio Pues donde los niños Puedan correr Puedan bañarse Puedan explayarse Y jugar todo lo que quieran Y nos hemos venido A un sitio Que me recomendó Una amiga mía marroquí Que se llama Beldi Country Club Es un hotel Tipo un poco resort Pero es muy rural Con un estilo muy marroquí A las afueras de Marrakech Está cerquita del aeropuerto Pero en coche Son como unos 10-15 minutos Y lo bueno que tiene Es que puedes comer aquí Y con el precio del menú Y 200 dirhams más Unos 20 francos Tienes acceso a la piscina A esta piscina tan estupenda Que tenemos aquí Esta piscina está fría Pero justamente al lado Tenemos otra exactamente igual Con el agua climatizada O sea, si venís con niños Planazo total Y otra cosa que se me ha olvidado contaros Estamos viajando A finales de febrero Estamos a 28 de febrero Hoy Y está haciendo una temperatura De 27 grados En horas centrales del día O sea, estamos sorprendidísimos Porque no nos esperábamos Para nada que hiciese este calor Así que si os estáis planteando La época de invierno Para venir Y tenéis tanta suerte Como nosotros Que sepáis que son unos meses Estupendos también Para disfrutar de un viaje Con unas temperaturas suaves Y con suerte Pues tan cálidas Como para poder Bañarse en un hotel con piscina Y el Belly Country Club Que además de tener piscina Restaurante Cafetería Tiene toda una zona De talleres de artesanía Donde se hacen talleres Para los niños Y gente local Produce distintos tipos De artesanías Como alfombras Vajillas Cristalerías Y esto es todo Chulísimo Claro Aquí no es precio de Medina Es precio de hotel Cinco estrellas Pero solo para pasear Y ojear un poquito Está muy guay La medida de día Y la medida de noche A las 12 de la noche No hay nadie Con todos los puestos cerrados Es incluso más difícil Ubicarse Porque no tienes el punto De referencia De las tiendas Muy difícil la orientación Porque todas las calles Son iguales Sí Las personas son iguales Muy complicado Muy complicado Sí, llevamos días Preguntándonos Cómo recogen la basura De hecho Y ahora mismo Estamos viendo Las carretillas Que están pasando Para limpiarlo todo Todos los desechos De los comercios Y es un contraste La verdad Interesante, ¿no? Sí Cuán menos interesante Merece la pena verlo Y nos despedimos ya Desde Marrakez Hasta el próximo viaje Ha sido un viaje maravilloso Mucho mejor de lo que pensábamos Mucho mejor de lo que pensábamos Y sobre todo La temporada perfecta Para venir Febrero Es un mes Fantástico Porque incluso ahora Que puedo hacer 22-23 grados No hace un calor agobiante Está muy bien Es un destino muy bueno De invierno Bueno, chicos Hasta el próximo viaje Si queréis ver más vídeos De Marruecos Tenéis dos vídeos De Casa Blanca Que hicimos hace unos años Y esperamos que os guste mucho Este viaje Chao Chao